¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este nuevo video de álgebra, veremos qué es una expresión algebraica, qué es un término algebraico, las partes que tiene un término, y los tipos de términos algebraicos que existen. Así que comencemos. Una expresión algebraica es una combinación de números y letras a la que se le aplican operaciones de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias y raíces. Aquí tenemos algunos ejemplos de expresiones algebraicas. Recuerda que en álgebra, las letras representan cantidades desconocidas. Eso ya lo vimos en otro video. Y los números, pues, representan cantidades conocidas. Y cuando a esa combinación de números le agregamos operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potencias y raíces, obtenemos expresiones algebraicas, como puede ser, por ejemplo, 4x más 2, raíz cuadrada de 5x, o 5x menos 3y multiplicado por a, y todo eso dividido entre x cuadrada. En una expresión algebraica, a los números se les llama también constantes, porque su valor no cambia. Si un número es 4 o 2 o 5, pues siempre va a ser 5, no puede cambiar. En cambio, a las letras, también se les conoce como literales o variables, porque su valor puede cambiar. Ahora veamos lo que es un término algebraico. Un término algebraico es una expresión algebraica que no está separada por los signos de suma o resta. Es decir, un término es una expresión algebraica que no tiene sumas ni restas. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de términos algebraicos. Como te puedes dar cuenta, en ninguna de estas expresiones algebraicas están los signos de suma o resta. Lo que se puede ver son multiplicaciones, divisiones, potencias o raíces. Y también ya vimos que un número junto a una letra significa que se están multiplicando entre sí. Aunque no se escriba el signo de multiplicación, que puede ser un punto o un paréntesis, si vemos un número que está junto a una letra, eso significa que el número está multiplicando a la letra. Por ejemplo, en el caso de 3B, 3 multiplica a B. O en el caso de 2XY, el 2 multiplica a X y a Y. O por ejemplo, en el caso de 4A entre 3X, aquí hay multiplicaciones y hay divisiones. 4 multiplica a A, y a su vez esto está dividiéndose entre 3X. 3 multiplica a X. Pero por ejemplo, ¿qué pasaría si en lugar de tener 4A entre 3X, yo tuviera 4A entre 3X más 2XY? Aquí ya no tenemos solamente un término. Ahora tenemos dos términos, porque aquí hay un signo de suma que separa A, un término del otro. O por ejemplo, si yo tuviera 2XY menos 4, aquí ya tendría dos términos. Uno sería 2XY y el otro sería 4, ya que ambos están separados por el signo de resta. Ahora, ¿qué elementos componen a un término? Un término está formado por 4 elementos. El signo, el coeficiente, la parte literal y el exponente. El signo de un término nos indica si es positivo o negativo, por medio de los signos de más o menos. Por ejemplo, en este término que es menos 8Y cúbica, aquí el signo sería el signo menos, y nos indica que este término es negativo. El coeficiente es el número o los números que tenga un término. Estos números aparecen junto a las letras y nos indica cuántas veces se suma o se resta a la letra por sí misma. Por ejemplo, si aquí tenemos menos 8Y cúbica, eso significa que la Y cúbica está restándose por sí misma 8 veces. Entonces, menos 8Y cúbica sería lo mismo que decir menos Y cúbica, 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 menos Y cúbica y menos Y cúbica. Es decir, la Y cúbica restada 8 veces. El otro elemento de un término es la parte literal. La parte literal son simplemente las letras que hay en un término. Por ejemplo, en este término que es menos 8Y cúbica, la parte literal sería la letra Y, ya que es la única letra que vemos en el término. Pero si, por ejemplo, el término tuviera más letras, todas esas letras conforman a la parte literal. Por ejemplo, si tuviéramos 5XY, la parte literal sería XY, que son las letras. Por ejemplo, si tuviéramos 3X cúbica Y cuarta dividido entre 2AB, la parte literal serían solamente las letras, que serían X cúbica Y cuarta entre AB. Otro elemento del término es el exponente. El exponente es este número pequeño que aparece por encima de una letra y nos indica cuántas veces se multiplica a la letra por sí misma. Por ejemplo, en este término menos 8Y cúbica, el exponente sería el número 3. Y eso nos indica que la letra Y se está multiplicando por sí misma 3 veces. Es decir, Y por Y por Y. Y también hay que tomar en cuenta que cuando un término es positivo, no es necesario colocarle el signo de más antes del término. Si un término no tiene signo, eso significa que es positivo. Por ejemplo, más 8X sería lo mismo que decir 8X, o más AB sería lo mismo que decir simplemente AB. Ahora, veamos los tipos de grados en un término. Un término tiene grado absoluto y también tiene grado relativo a una letra. El grado absoluto de un término es la suma de los exponentes de sus letras. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla con diferentes términos y en cada uno de esos términos nos aparece cuál es su grado absoluto. En el término 4A, el grado absoluto de este término es 1. ¿Por qué? Porque la letra A tiene exponente 1. Cuando una letra no tiene exponente, eso significa que su exponente es 1. Entonces, el grado absoluto del término 4A sería 1. Tenemos el término 5AB. En este caso, el grado absoluto de este término sería 2. ¿Por qué? Porque hay dos letras que son A y B y cada una tiene exponente 1. Así que si sumamos 1 más 1 nos da 2. Tenemos el otro término que es A cuadrada B. El grado absoluto de este término sería 3. ¿Por qué? Porque la A tiene exponente 2 y la B tiene exponente 1. Y si sumamos 2 más 1 nos da 3. Y por último, en el término 5A cuarta B cúbica C cuadrada, el grado absoluto de este término sería 9. Porque la letra A tiene exponente 4, la letra B tiene exponente 3 y la C tiene exponente 2. Y si sumamos 4 más 3 más 2, pues nos da 9. Y el grado relativo a una letra es el exponente de una sola letra del término. Y aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos el término Bx cúbica, ese término tiene grado 1 relativo a la letra B. ¿Por qué? Porque la letra B tiene exponente 1. Y tiene grado 3 relativo a la letra X, ya que en este término la letra X tiene exponente 3. O por ejemplo, en el término 4X cuadrada Y cuarta, este término tiene grado 2 relativo a la letra X. ¿Por qué? Porque la letra X tiene exponente 2. Y tiene grado 4 relativo a la letra Y. ¿Por qué? Porque la letra Y tiene exponente 4. Y por último, podemos tener diferentes tipos de términos. Los términos enteros, los términos fraccionarios, los términos racionales y los términos irracionales. Comencemos con los términos enteros. Un término entero es aquel que no tiene letras en el denominador. Por ejemplo, este término que es 5A es un término entero porque no tenemos letras como denominadores. Es más, este término ni siquiera tiene denominador. Por ejemplo, en el término 6A a la cuarta B cúbica, ese también es un término entero. O por ejemplo, en el término 2A entre 5, ese también es un término entero. A pesar de que este término sí tiene denominador, pero el denominador no es una letra, es un número. Así que como no tenemos letras en el denominador, este sigue siendo un término entero. A pesar de que aparentemente parezca no serlo debido a que está escrito en forma de fracción. O por ejemplo, en el término 3X entre 2, este también es un término entero porque a pesar de que tiene denominador, no tenemos letras en el denominador, únicamente un número 2. Así que estos serían los tipos de términos enteros. En cambio, un término fraccionario es aquel que sí tiene letras en el denominador. Por ejemplo, 3A entre B es un término fraccionario porque aquí hay una letra en el denominador que sería la letra B. O por ejemplo, en el término 5X cuarta entre Y cuadrada, este también es un término fraccionario, porque la letra Y está como denominador. O por ejemplo, en el término 4B cuadrada entre X cuadrada Y, este también es un término fraccionario porque hay letras en el denominador, la letra X y la letra Y. Los términos racionales son aquellos términos que no tienen raíces, como en los ejemplos anteriores, que son los términos enteros y los términos fraccionarios. Un término que no tenga raíces se le conoce como término racional, como en los ejemplos que vemos acá. 4XY entre AB cuadrada, 6ABX cuadrada o 3 medios de XY. Estos términos son racionales. ¿Por qué? Porque no vemos ninguna raíz en ellos. En cambio, el término irracional es aquel que sí tiene raíces, ya sea raíces cuadradas, raíces cúbicas, etc. Por ejemplo, raíz cuadrada de A por B es un término irracional porque aquí sí tenemos una raíz cuadrada. Recuerda que cuando una raíz no tiene índice, significa raíz cuadrada. O por ejemplo, en el término 3B entre raíz cúbica de 2A, ese también es un término irracional porque aquí tenemos una raíz que sería raíz cúbica. O por ejemplo, en el término raíz cuadrada de XY, ese también es un término irracional porque aquí sí tenemos una raíz que es raíz cuadrada. También podemos clasificar los términos en términos homogéneos y términos heterogéneos. Los términos homogéneos son dos o más términos que tienen el mismo grado absoluto. Ya vimos que el grado absoluto de un término es la suma de los exponentes de todas sus letras. Así que dos o más términos son homogéneos cuando la suma de los exponentes de sus letras es la misma. Por ejemplo, el término 4X cuarta Y y 6X cuadrada Y cúbica son términos homogéneos porque tienen el mismo grado absoluto. En el término 4X cuarta Y el grado absoluto de este término sería 5. ¿Por qué? Porque el exponente de la X es 4 y el exponente de la Y es 1 y si sumamos 4 más 1 nos da 5. Y en el caso del término 6X cuadrada Y cúbica su grado absoluto también es de 5 ya que si sumamos el exponente de la X que es 2 y el exponente de la Y que es 3 nos da 5. Y también tenemos términos heterogéneos. Estos son dos o más términos que tienen diferente grado absoluto. Por ejemplo, si tenemos los términos 5A y 3A cuadrada estos son términos heterogéneos porque tienen diferente grado absoluto. Es decir, la suma de los exponentes de sus letras es diferente. En el caso de 5A su grado absoluto sería de 1. ¿Por qué? Porque solo hay una letra que es la letra A y esta letra tiene exponente 1. En el caso de 3A cuadrada su grado absoluto sería de 2 porque aquí también se tiene a la letra A pero esta tiene exponente 2. O por ejemplo, si tenemos los términos 3XY y 4XY cuadrada esos también son términos heterogéneos ya que aunque en ambos se tienen a las mismas letras que son XY la suma de sus exponentes es diferente. En el caso de 3XY X tiene exponente 1 Y también tiene exponente 1 y si sumamos 1 más 1 nos da 2. En el caso de 4XY cuadrada X tiene exponente 1 Y tiene exponente 2 y si sumamos 1 más 2 nos da 3 de modo que 3XY tiene grado absoluto 2 y 4XY cuadrada tiene grado absoluto 3. Como sus grados absolutos son diferentes estos son términos heterogéneos. Y hasta aquí llegamos con el video de expresiones algebraicas partes y tipos de un término. Espero que te haya gustado. Si este video te gustó no olvides suscribirte darle like a este video activa la campanita para que no te pierdas de ningún video y si está dentro de tus posibilidades puedes apoyar a este canal haciendo una aportación voluntaria en mi cuenta de Paypal para la cual te dejo el enlace en la descripción de este video. Saludos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!